Cambiamos de tema, es que hoy se cumplen 12 meses de la desaparición de Cristina Sicaviza. La búsqueda por parte de sus familiares y amigos ha sido intensa pero infructuosa. Hoy por la mañana se tuvo una misa y durante la noche se está realizando una vigilia en conmemoración del primer aniversario de su desaparición, esto en el obelisco. A un año de la desaparición de Cristina Sicaviza, familiares y amigos dedicaron una misa en su memoria. Con lágrimas en los ojos, Ángela Molina de Sicaviza expresó lo difícil que ha sido para ella este año sin su hija. Es duro y difícil pensar que haya pasado ya un año. No se imagina a uno todas las tribulaciones por las que hemos pasado, pero con lo que nos tocó ha sido muy duro. Pero ahí estamos, luchando. Hasta ahorita todo lo lindo de la vida de mí y todo lo que ha ido dejando a través de todo este tiempo. Es lo que se ha dejado. En tanto, Juan Luis Sicaviza expresó tener fe y exigió que se haga justicia. Tiene uno que exigir sus derechos y tiene uno que exigir justicia a como de lugar. Por otra parte, la primera dama de la nación, Rosa Leal, se solidarizó mostrando su apoyo, admirando la fortaleza que la familia ha mostrado hasta el día de hoy y exigió que se haga justicia. Anelis sabe que con corazón estoy con ellos desde el principio, igual que el doctor se los ha expresado. Estamos con ellos desde antes de llegar a la presidencia. Hemos seguido este caso muy de cerca, con mucho dolor, porque yo como madre también tengo una hija casi de la edad de Cristina. Y la verdad es que es dolorosísimo. Yo, pues no sé, Dios les ha dado fortaleza a ellos para este día a día y ese sufrimiento que tienen. Pero aquí estoy, pues, acompañándome, solidarizándome con ellos. Siempre hemos estado pendientes de todas las cosas y hoy, pues, pidiéndole a Dios que les dé más fortaleza y que sigan adelante. Mientras tengamos vida, creo que vamos a acompañarlos para que esta lucha no sea en vano y que podamos seguir trabajando para que haya justicia como debe de haber. Gracias.